Y él me preguntó si podemos estar juntos. Y yo le contesté, sí. Estoy muy enamorada. Oh, buenas noches, querido diario. ¿Estás durmiendo? Mmm... Tengo que leer un poco lo que ha notado en su diario. ¿Qué? No. ¡No! ¿Es verdad? ¿Es verdad lo que has escrito en tu diario? Es lo peor. No puedo creer eso de ti. Pero mamá, esto no puede ser. No, nunca. Nadie debe abrir tus cartas o leer tu diario. ¡Qué feo, mamá! Lo que has hecho está mal. Pero mamá, ha prometido nunca hacerlo de nuevo. Hola. Solo quería apagar la luz. Solo quería apagar la luz. ¿Puedes perdonarme? Sí, sí. Buenas noches. Que duermas bien. ¿Qué curioso está? 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 Gracias por ver el video.